Música Él no solamente es un gran hombre, él es un gran artista y una persona que yo puedo decir que es mi amigo ¡Ay mi madre! Magui, ven para acá Como te dije, tremendo hombre, tremendo artista y una persona que yo puedo decir que es mi amigo en una industria que eso es muy difícil Pero te tengo una confesión, aquí delante de todo el público, tú y yo estábamos enamorados de la misma mujer De Celia Cruz y que en paz descanse la reina de Cuba Papo, es un placer y un gran honor de presentarte el premio a la excelencia Cuidame, tienes nervioso, brother De verdad Que lo disfrutes Y dale Muchas gracias Gracias Muchas gracias Adolición y premio a lo nuestro por ser reconocimiento Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos Ariana, Cristian, Ryan, Max y Yemi Que han sacrificado tanto Para que papi pueda viajar el mundo Y hacer lo que papi nació a hacer Para hacernos Esto es para ellos porque han sacrificado bastante Muchas gracias a mis colegas Que Dios me lo bendiga Hasta muy pronto ¡Esto sigue!